En octubre de 2019, la Presidencia de la República contrató a Santiago Rosas, del Grupo de Asesores Venezolanos, como consultor en seguridad pública. El trabajo de Rosas, según fuentes de la cooperación internacional, fue elaborar el Plan Control Territorial. Esa tarea lo llevó a recorrer varios organismos internacionales en búsqueda de insumos para poner en un documento lo que su jefe Bukele ya publicitaba en Twitter. Y en cadenas de radio y televisión, pero sin que el documento estuviera listo. Aunque Rosas terminó por armar el Plan Control Territorial, nunca llegó a presentarlo en sociedad porque abandonó el puesto de asesor de Bukele en noviembre de 2020 para crear una fundación sin fines de lucro. Se trata de LAVCO, una fundación que tiene una sede en El Salvador y otra en México, que se vende como un laboratorio de innovación y soluciones en materia de prevención de violencia, seguridad ciudadana, justicia y derechos humanos en América Latina. Una fuente de la presidencia que sabe sobre pagos a esos consultores, confirma que Rosas recibió 90.000 dólares de fondos públicos por 12 meses de labor. Gracias. 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 Gracias.